Pymes, Perú Nadine pide el divorcio y sea candidata presidencial Otros señalan que sería una movida del partido APRISTA Frente al trabajo de la mega comisión Que podría tener algunas cosas que inhabiliten a la candidatura de Alan García para el 2016 ¿Cómo lees tú? Mira, este rumor existe por lo menos hace nueve meses Lo que ha salido en Velaverde, en la revista Velaverde Se ha comentado más o menos en los términos que se está diciendo ahora Esa cuestión de que esto sería el pretexto para el divorcio y todo eso Y cuando llegó y decimos lo lanza, no dice absolutamente nada nuevo O sea, es como si yo, que he recibido el rumor hace varias veces Cualquiera de esos días lo hubiera lanzado Es lo más absurdo Y hubiese sido el director de una revista Sabe cuáles son las reglas del periodismo No podemos lanzar una cosa Que no nos consta realmente Que no tenemos nada que la respalde Claro, porque él dice que Oficializar un rumor Porque él dice que eso es lo que corre por las embajadas Y por las casas periodísticas No, que corre, corre Pero no hay contundente No hay nada Mientras tanto hemos estado discutiendo toda esta historia De las impertinencias de Nadine Si no debe hablar y todas esas cosas Y hoy antes sigue hablando sobre Sobre que Nadine es ayacuchana Estaba hablando ayer Como si eso fuera un motivo para que la gente celebre Y por lo tanto no ocupa un tema De urgencia Salvo que se trate de desviar el debate O sea, de conseguir O que sea un exceso de figuratismo De UD Ahora, Palacio Gobierno lanzó ayer un comunicado Donde nigan contundentemente estos rumores No lo ha dicho, obviamente no ha salido a hablar el propio presidente Pero sale de Palacio Bueno Este es el tipo de cosa De que tú no puedes negar Y que después se confirme Porque es peor que Mónica Lewinsky O sea, realmente Es el tipo de cosa que no se puede ser desmentida Entonces yo no sé Sí, claro Cabe cosas como las que hizo Toledo Que fueron realmente un enredo Y le costó un montón El caso de Saray Claro Pero hacer una declaración oficial negando Y después decir que era verdad Carece de sentido, ¿no es cierto? Entonces O han decidido negarlo Porque por razón política O no existe O no existe Esa es una hipótesis Ahora, en tu lectura ¿Cómo ves al gobierno nacionalista? Porque obviamente el enfoque viene de ahí De todas las sangres ¿Cuál es tu lectura? Mira, aprovechando el primer tema Yo que he conocido personalmente a Avianza Y lo he tratado mucho tiempo Siempre encontré en él Una visión En la cual cuando yo le oigo decir Que este es un gobierno de familia Un gobierno de pareja Él no me extrañó tanto Porque siempre me pareció un tipo Que tenía una cierta obsesión Sobre este tema de la familia Incluso por momentos Parecida A como uno ve en las películas A las familias italianas Y era capaz de decirle A sus subordinados Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas de pareja? O cosas así Como si el tipo Se estuviera desviando De algo que era Que perteneciendo al mundo personal En el caso de él Él lo veía como parte De la cultura de su partido De acuerdo Ya Entonces Me extrañaría mucho Que a él no lo afectara Una cosa como esta Puede ocurrir Puede ocurrir Que se haya distanciado De su esposa O cosas así Que también es otro rumor ¿No? ¿Cierto? De que tienen desentendimientos Que luego se presentan En público de otra manera Ahora ¿Cómo veo yo al gobierno? Al gobierno lo veo Perdiendo recientemente autoridad ¿No? La forma tan retorcida Como sacaron A Villanueva Al premier Villanueva La manera como se desarrolló La crisis del Congreso La falta de respuesta Del gobierno La parálisis El esperar Que el Congreso Resuelva Y entre tanto Negociar Este El hecho De que el presidente Aparezca zarandeado Por su esposa Por el ministro de Economía Por los grupos empresariales Por los medios de comunicación Le van restando Este Autoridad Y esto es un factor Que conduce A A Una indisciplina Social Que se ha visto En estos días Ya en los conflictos Los conflictos Se exacerban Porque los mineros informales Se sienten Con tanto derecho ¿No es cierto? De zarandear al presidente Como lo zarandea a todo el mundo Cierto Ahora hay analistas Que no sé si tú coincides con ellos Que Ollanta Humala Además de tener La incidencia La influencia De Nadine En el manejo de gobierno Sobre todo Criticado por el tema De César Villanueva El expremier La derecha Habría ganado terreno Sí, bueno La derecha peruana Ha logrado Lo que jamás pensó Que es Tener el gobierno Y ser la oposición ¿No? O sea Vivimos una ficción así O sea Ellos controlan La política Pero no lo dejan moverse ¿No es cierto? Lo llevan donde quieren Lo único en que No lo han podido llevar Hasta el final Es en este tema De Venezuela Que el gobierno Se ha quedado a la mitad Digamos ¿No? Se ha distanciado de Venezuela Pero no ha terminado Romper con ellos Se ha quedado tibio Digamos Sí, tibio Claro Pero de alguna manera Es una resistencia ¿No? Pero entre todos Los demás temas Hacen lo que quieren Con él Pero al mismo tiempo Lo critican Y encima Lo critican por débil Por débil Ante ellos ¿No? Entonces Este es el primer asunto El segundo Es comprender El tema Nadine Más allá De De su condición De esposa De mujer Y de todas esas cosas Yo creo que Nadine Ha sido todo el tiempo Una persona Que Con mucho más capacidad De decisión Que hoy antes Eso desde la época Antes de las elecciones Y Ella siempre Ha tenido mucho más Conciencia De los factores de poder Entonces Ella tenía relaciones Con el exterior ¿No es cierto? De los partidos Del exterior Era su relación Ella tenía relación Con las regiones Con los dirigentes regionales Ella tenía relación Con un conjunto De intelectuales De izquierda Cuando eran candidatos O sea Que no se puede negar En realidad La capacidad De Nadine En estructurar Y todas esas cosas Ella puede decir Cuando Ayanta Le dice algo Estar siempre informada ¿No es cierto? Y tener siempre En qué respaldarse A este No a este ¿No es cierto? Bueno Cuando llega al gobierno Ella Simplemente Limpia Lo que son Sus viejas relaciones Y las cambia Y las cambia por otras Que son El grupo De tecnócratas Del MEP Que eran Los que Hacían De enlace Con la CONFIEP Con los grupos Empresariales Entonces Se produce Un cambio Este Un cambio Que Alguna vez Carlin lo caricaturizó De una manera Muy exacta Al decir Que Yo soy una señora Antimperialista Y Castilla Le dice ¿Por qué no mejor Es una señora Proimperialista? Soy una señora Proimperialista En un solo Un solo segundo ¿No es cierto? Entonces Bueno Ese tipo De 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 Tiene que ver Con que Mientras Para Ollanta Poner a Castilla Era una concesión Nadie se alía Con lo de la concesión Que es lo mismo Que ha hecho ahora Con su premier No Claro Pero a partir de ahí Su poder De ella Frente a Ollanta Frente al gobierno Era el poder De Castilla Y Castilla A su vez Recibía El soporte De tener a su lado A la primera dama Tan influyente Entonces Uno no puede entender Este Las impertinencias De Nadine Si no se da cuenta De en qué factores De poder Se está apoyando Finalmente Raúl Nadine Candidata presidencial ¿Lo ves? 2016 Mira Este Todo lo que va a pasar De aquí A 2016 En relación A los candidatos Y en particular De Nadine Que por supuesto Yo estoy convencido De que El gobierno Partido de la Cinta No ha Dejado del todo La posibilidad Esta Pero al mismo tiempo Sabe Qué dificultades tiene Lo que quiero decir Es que Todo esto La candidatura De Alan García La del Jukimori Y todo eso Representa Un Un tira y afloja El Perú vive En este momento Una Una situación En la cual Tú mueves una pieza Por acá Que te mueves Todo el Todo el sistema ¿No es cierto? O sea Si Si inhabilitan Alan García Todo se desarregla ¿No es cierto? Pero si no Lo inhabilitan También ¿No es cierto? Si metes a Nadine En el asunto Todo se desarregla La lucha política No va a ser una lucha política Electoral clásica Sino va a ser un tema Como era el año 2000 Sobre la red de elección Con Kimori O cosas así Ese tipo de conflicto Que todavía no podemos anticipar Porque la El cuadro no está completo Pero que hay movidas Digamos en ese orden Todos están moviéndose Todos están moviéndose Hay movidas Perfecto Porque además Este No es claro Porque yo lo que siento Es que hay un Una direccionalidad Para que lleguemos A una situación Alan Keiko En segunda vuelta Pero esa direccionalidad Supone dejar fuera Que se yo 30% De los votantes Yo quiero comprometerte Raúl Para tener una conversa Mucho más larga Ojalá En el próximo viernes O en los días Que te sean posibles Porque esta lectura política Tú que escribes Todos los días Yo que viajo Por el interior del país Es hora de empezar Un poco A mover Y a direccionar Gracias Espero contar contigo Gracias Muchas gracias Raúl Muy amable Bien amigos Se nos fue la hora Inmediatamente A la cabina de Radio La Luz 1080 AM Pymes Perú